La verdad que muy lindo, pudimos llegar a horario, a veces no llegamos, la gente ya nos estaba esperando, la verdad que re bien, varias cirugías, vamos a llegar a 30 y también a pesar de que en enero habíamos venido a vacunar, se sumaron 50 vacunas más, así que está bueno. Así que mucha gente que asiste. Sí, nos pasa habitualmente en casi todos los barrios, que la gente aprovecha, que vamos al lugar y siempre hacemos más de 20 y después vamos recortando en función de los horarios, porque por ahí llega un momento en que nos retiramos, entonces tratamos de acomodarlo para hacer la mayor cantidad en el horario que trabajamos. ¿Qué servicios brindan a la gente que se acerca al móvil veterinario? Bueno, lo que hacemos es vacunación antirrábica de perros y gatos y esterilización de mochos y hembras, también perros y gatos. La vacunación antirrábica a partir de los 4 meses es anual, así que la gente que ya vacunó en otro momento tiene que volver a vacunar todos los años y la castración es a partir de los 6 meses de edad, tanto a machos como a hembras. ¿Es con turno previo? No, en los barrios no, en Acción Social, que trabajamos el resto de los días, lunes, martes, miércoles y viernes hacemos cirugías en Acción Social, sí tienen que solicitar turno los días lunes, se dan los turnos para la misma semana. Bueno, para la gente que asista, ya sea a Acción Social o a los móviles cuando están presentes en los diferentes barrios, ¿qué tienen que llevar? Tienen que llevar el animal primero para vacunación antirrábica, si tienen la libreta sanitaria o la constancia que le hacemos del año anterior, si la llevan mejor, si no le confeccionamos una. Y los animales tienen que ir preparados con 12 horas de ayuno para cirugía, con collar y correa siempre y en bolso o bolsa los gatos. Bueno, a partir de la próxima semana, ¿en qué barrio estarán presentes? Nosotros lo que vamos a hacer para que la gente se vaya acomodando es actividad, como dije, lunes, martes, miércoles y viernes en el quirófano fijo de Acción Social y los jueves vamos a destinar a algún barrio. La semana que viene es feriado por Semana Santa y el próximo, que sería el 4 de abril, va a ser en barrio Raviolo. Ya estamos hablando con la gente del barrio para ver dónde nos vamos a ubicar. Siempre es en la plaza o cerca de la plaza o en algún salón vecinal. Tratamos de buscar los lugares que son comunes al barrio. En el caso de Raviolo va a ser en la plaza seguramente. ¿Frecuentemente en qué horario están? En Acción Social arrancamos a las 7 de la mañana, todos los días hasta la 1 y los móviles van a estar de 8 y media a 12 o hasta terminar.